Festival de cine y video de San Agustín es un instrumento importantísimo para la observación, la descripción y el análisis de la realidad humana y eso sí que nos hace falta en Colombia. Va a haber un encuentro, por supuesto, de antropología visual, también vamos a tener más de 20 títulos de reflexión sobre películas del país, nuestro país invitado es Argentina en esta ocasión, y también es importante destacar el seminario que se va a llevar a cabo, que se llama Huellas de Jorge Prelorán, dictado por el realizador argentino Fermín Rivera. Ya San Agustín no solamente va a ser la capital antropológica de Colombia, sino que va a tener también esa, y lo estamos trabajando mucho, que tenga esa connotación cultural no solamente por el tema turístico y cultural, sino por el tema de cine. Entonces creo que es un encuentro importante y bonito que se ha venido cultivando. Vamos a arrancar este evento formalmente pues con las palabras de Orinson Perdomo Guerrero, director del Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, de la Universidad Pedagógica Nacional, a quien de paso le agradecemos. Agradecemos la presencia del maestro Fabián Zanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a quien la Universidad Pedagógica Nacional, en cabeza del señor rector y un equipo académico, lo acompaña en el proyecto de la celebración de los 100 años de inicio de excavaciones en San Agustín Huila. Al maestro Roberto Triana, que es el homenajeado. Al consejero Mariano Sarazaga, representante de la Embajada de Argentina. A Carolina Camelo, Julián Vázquez y Santiago Hernández, coordinadores del Encuentro de Antropología Visual. Qué grato saber que ellos son el relevo generacional para mantener estos proyectos en el campo audiovisual y ligados a un proyecto cultural como el que se desarrolla en San Agustín Huila. A quienes son los gestores del Festival de Cine de San Agustín, quienes hacen un trabajo permanente por la proyección del cine, no sólo en el festival que hacen en el San Agustín y por la cultura audiovisual, sino los seminarios que han logrado desarrollar aquí en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, de la Universidad Pedagógica. A Guillermo Ovalle, director del Festival de Cine y Video de San Agustín, a Gloria Hoyos Muñoz, gerente del Festival. A Eber Muñoz España, quien representa al señor alcalde de San Agustín en este certamen. Para nosotros es muy importante la articulación de la universidad con las regiones. La universidad, por el carácter nacional, también tiene una obligación con las distintas regiones del país, no sólo en el campo de la educación y la pedagogía, sino fundamentalmente en el de la cultura, que es también un sentido de construcción de nación y de identidades. Para nosotros es importante articularnos a este evento porque dentro de nuestras egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional cabe destacar el nombre de la maestra Juana Suárez, egresada del Departamento de Lenguas de la Universidad, quien ha sido catedrática en las universidades de Carolina del Norte, en Grisboro, en Kentucky y actualmente en la Universidad de Nueva York. Y ella, a través de su trabajo y de la beta que abrió dentro de su profesión, abrió el tema del análisis y la recepción y la crítica del cine latinoamericano. En Colombia tuvo un reconocimiento a través del Ministerio de Cultura su investigación sobre el cine colombiano, creo que es una de las investigaciones más completas que hay en el panorama colombiano sobre el cine colombiano, que se llama Sin Embargo Colombia, premio del Ministerio de Cultura. Nos importa por eso crear los escenarios de encuentro para la producción intelectual de nuestros maestros, asimismo como para la gestión que hacen personas como Guillermo Valle y Gloria Hoyos en el campo del cine. Agradecerles a todos ustedes su presencia y que sepan que esta es su casa para los proyectos que tengan a bien desarrollar en conjunto con la Universidad Pedagógica. Muy amables por estar aquí apoyando este cuarto festival de cine de San Agustín Huila. Cuando digo heterotopía, me refiero a esos espacios que contradicen, neutralizan y reflejan lo que los rodea, que es un sueño muy especial de Luis Duque Gómez, está abierto para este cuarto festival de cine y también para esta muestra visual y para todos los seminarios y compartires, si me permiten, en Itálica, antropológicos que se van a dar en el parque. Haber enrutado con la colaboración de muchísimas entidades, entre otras de la Universidad Pedagógica Nacional, esta hoja de ruta para celebrar el centenario de las primeras excavaciones arqueológicas, pues es un honor y un reto increíble. A lo largo del 2013 vamos a tener muchísimas actividades mes a mes en el parque que pasan desde inversiones en infraestructura hasta un gran concierto en el Alto de Lavapatas el 8 de diciembre con la Orquesta Sinfónica de Colombia que tocará la Séptima Sinfonía de Beethoven. Se cumplen 200 años de haber sido estrenada esta pieza en Viena y 100 de llegar con Rateador Preuss justamente hacia el 8 de diciembre al Alto Magdalena. Entonces obviamente es una hoja de ruta que de antemano los invita a ustedes para que evidentemente en el 2013 sean huéspedes de honor también del Parque Arqueológico de San Agustín. Y obviamente muy grato que sea un homenaje a Roberto Triana, me parece que es un placer y un honor tenerlo aquí y que podamos apreciar sus documentales y tenerlo y que se pasee con nosotros por allá por el bosque de las estatuas. Bueno, también es un honor para un argentino que tenemos un cine, que invertimos mucho en cine, es una prioridad de la cultura argentina, digamos hoy en día, hace unos años, promocionar nuestro cine, hay muchas universidades y bueno, que se nos reconozca como país invitado también es algo, es muy halagador. También es una satisfacción saber que hay estudiantes colombianos que se forman allá en nuestras universidades, eso también es muy lindo, sentir que los latinoamericanos confiamos en nosotros mismos y confían en mi país para estudiar, eso también es algo que se los reconozco y los agradezco también a Colombia. Que sigan creciendo, que sigan convocando cada vez más gente y generando interés en el cine, que es una muestra de cultura que a veces pasa por ahí desapercibida por el lado comercial, que es lo que más prima, pero que tiene un gran campo para desarrollar a través del documental, del corto, de estos primeros pasos que se van dando en este séptimo arte que a todos nos gusta y nos llena la vida. Les escribo estas líneas desde Buenos Aires pensando y comenzando a saborear vuestro querido país. Tener la posibilidad de difundir autores y obras argentinas en Colombia es una maravillosa oportunidad y también un privilegio. Mostrar cine es transmitir cultura y estos lazos entre nuestros pueblos hay que fortalecerlos. Tenemos una historia, tradiciones y una cultura en común que es mucho más parecida que diferente. Tenemos que fortalecer estos lazos porque lamentablemente a nuestras obras cinematográficas casi no las conocemos a nivel masivo. No conocemos nuestro cine, salvo que sea a través de una gran cadena de distribución internacional. Estos emprendimientos como el Festival de San Agustín sirven más que para conocernos, para reconocernos y darnos cuenta que nuestra realidad y nuestra gente tienen mucho más que ver de lo que se piensa habitualmente. Por ese motivo, pienso que estas iniciativas más que importantes son imprescindibles. En esta edición del Festival de San Agustín se proyectarán entre otras obras de autores a pares del documental argentino y latinoamericano que son referentes internacionales en su disciplina. Y curiosamente, en el caso de Jorge Prelorán, quien luego de graduarse en la UCLA, el primer trabajo documental que realizó, lo filmó en Colombia. Un documental para la Fundación Tinker que se llamó El Llanero Colombiano. Un fuerte abrazo y alzo también mi copa con vino para brindar por nuestro cine y nuestra gente. Hasta pronto, fraternalmente, Fermín Rivera. ¿Por qué Argentina? El país invitado. Porque tenemos un referente muy importante cuando comienza la bota militar a caminar desde Centroamérica, República Dominicana, hasta el cono sur y nos encontramos con dos movimientos de cine en ese momento. Cine Liberación, de Ramundo Gleiser, que comienza a liderar esto. Pino Solanas y Fernando Virri. Yetino Vargas, que desafortunadamente falleció hace una semana con el cine de la base. Entonces, se fue registrando todas las atrocidades de las juntas militares, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces, nosotros, es importante en la muestra que se va a presentar en San Agustín, vamos a tener también el trabajo de Raimundo Gleiser. Y bueno, ya todo acá, ya está dicho. En este momento, nosotros con el festival, cuando el festival nace, nos planeamos que a los cuatro o cinco años teníamos que hacer una escuela de medios audiovisuales. Y qué bien, porque pudimos arrancar el 17 de septiembre en San Agustín con CASA. CASA es Centro Audiovisual de San Agustín. Hablamos de un cine, de un video posible. Hay películas de dos mil millones de pesos, pero también se pueden hacer trabajos con 50 millones de pesos, con 10 millones de pesos. Nosotros nos ganamos la convocatoria, una de las convocatorias que es Colombia de Película, y ese es el capital semilla para nosotros. Con ese, con esa ocho millones y medio que nos ganamos, comenzamos a trabajar con dos colegios en San Agustín, el Carlos Ramón Repiso, que me llamó mucho la atención porque es un colegio que tiene un plan de excelencia, con jóvenes de sexto grado a 11, son 64 estudiantes. Y el otro colegio que nos puso atención fue el Colegio Nacional Laureano Gómez. Y bueno, empezamos con 70 niños al comienzo, porque son dos módulos de apreciación cinematográfica. Sabemos que esto se va depurando. Terminamos el segundo módulo, y ese segundo módulo lo dictó Fernando Charri, que es profesor de la Surcolombiana. Y fue muy interesante porque los muchachos ya comenzaron a contarnos historias, y de ahí quedan 30 jóvenes, y de ahí quedan ocho historias. Entonces, son ocho historias que se van a comenzar a trabajar por el camino de la semilla del cine, que es el cortometraje. Entonces, le estamos apostando a una escuela modular. Y bienvenidos ustedes cuando nos acompañen a San Agustín. Y lo que queremos es ver esa cosecha en el próximo festival, o sea, en la quinta versión. Mostrar ahí en pantalla ocho minutos, diez minutos, decirle, mire, es hecho por estos muchachitos de 12, 10 años, 15 años. De verdad que gracias. Me siento muy emocionado. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.